Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historia de una Calle... ...nos encontramos en el barrio de La Viña... ...y vamos a recorrer una de sus más emblemáticas calles... ...el Corralón de los Carros... ...¿Quieren conocerlo? Pues vengan con nosotros... ...muy buenas Mario, hemos vuelto al barrio de La Viña... ...y vamos a hacer menuda calle, Corralón de los Carros... ...o sea que yo siempre estoy en esta esquina por si alguien quiere que le cuente cosas del Corralón... ...claro, por eso he venido yo aquí, de guardia... ...el Corralón, hay tela... ...hay mucho, yo creo que sí lo vamos a terminar... ...vamos a ver, si no es en dos partes, cuidado... ...en dos partes, no, no, vamos a empezar ya, vamos a empezar ya que están esperando... ...mira, si te parece empezamos con los nombres... ...ahí está... ...porque ahí lo vemos, calle Corralón de los Carros... ...que mucha gente se cree que el Corralón es... ...la parte de La Salle Viña, los arquitos... ...lo del pollo asado... ...exacto, es un sitio difícil para quedar... ...porque si vamos a quedar en el Corralón de los Carros... ...puede ser muy amplio la zona de quedada... ...llaman una zona, ¿verdad?, más que una calle... ...es verdad, es cierto, incluso hasta la plaza, la plaza del Corralón... ...y no es, no es, y no es, y ahora veremos por qué... ...es cierto... ...vámonos a los nombres antiguos, porque si nos vamos a los nombres antiguos... ...tenemos que se llamó Cuartel de la Viña... ...ahí no se comieron mucho... ...no, claro, era cuando se iba edificando la ciudad... ...acercándose a la caleta, en época moderna... ...llegó un momento en que, Cuartel es barrio, ¿vale?, más o menos zona, ¿no?, de manzana... ...se dividían por cuarteles... ...esta zona que era de viñedos, como bien dice el nombre del barrio, bien tú sabes... ...que ya tocarán en otro programa... ...aquí justo donde estamos nosotros... ...ahí está, ahí está, ahí está... ...donde estamos nosotros eran los viñedos de Cepeda... ...de Cepeda, exacto... ...eh, era el dueño... ...y esa plazoletita que quedaba allí... ...pues todo esto era el Cuartel de la Viña... ...se conocían en conjunto, no había calles en sí, eran carriles... ...luego, Huxillo... ...Huxillo, ese me gusta mucho, ¿eh?, eso es... ...el nombre es feo, pero... ...pero me gusta la palabra, Huxillo, ¿no?, de los Huxillos... ...los Huxillos de Cádiz... ...pues Huxillos simplemente porque aquí es donde estaba el Huxillo... ...que vertía agua, suponemos que a la Caleta... ...a la Caleta sería una... ...enplastamira, claro, tenemos otras calles que se llaman Huxillo también... ...Huxillo Alto, Huxillo Bajo, porque era simplemente donde salía el agua... ...los Huxillos, ¿eh? ...no había cogido entidad todavía a la calle, pero aquí llega la cosa... ...sabemos que acaba de... ...vamos, en el siglo XIX se llamó Corralón de los Carros... ...de los Carros, cuidado, ¿eh? ...vamos a analizar la palabra, un Corralón... ...sabemos lo que sé, que es más o menos un patio grande... ...estaba la Corrala, que era más sitio pequeño... ...y el Corralón, el grande, el grande... ...claro, de los Carros... ...de los Carros, en aquella época no había obviamente... ...autobuses ni había nada, Carros... ...claro... ...y qué traían esos Carros... ...eso es muy importante... ...ahí es donde hay que llegar, ahí es donde hay que llegar... ...para qué servían esos Carros que se aparcaban aquí... ...los Carros traían, eran el autobús del camión de la basura... ...el camión de la basura... ...pero en aquella época era el carro... ...los Carros, era el Corralón donde guardaban los Carros... ...que traían las basuras... ...claro, yo sé que... ...cuando Fomento fue creciendo con vecindad... ...la gente protestó un poquito... ...digo, aquí huele... ...huele regu... ...esos Carros no había manguerazos... ...porque la basura, ¿dónde se tiraba? ...se tiraba en la caleta, la tiraban a la caleta... ...que por cierto los arquitos que han desaparecido ahora... ...siguen estando, han cubierto de arena... ...que me acuerdo yo que... ...nosotros de pibe hemos pasado por debajo... ...y bueno, de pibe un poquito más harto... ...eran arcos grandes... ...son los únicos arcos que hay en el paseo... ...ahora de Fernando Quiñones... ...que no se hacen para escapar... ...ni se hacen para batallar... ...sino que se hacen para que las basuras que tiraban... ...a la caleta no se estancaran... ...claro, esto lo vimos en el programa del Campo del Sur con Joaquín... ...que vimos cómo se tiraban por evaluarte los mártires... ...por Capuchino, todo para abajo... ...bueno, pues ahí, Corralón de los Carros... ...que es muy fácil de explicar... ...se aparcaba más o menos la zona que luego vamos a recorrer... ...que había unos habitáculos... ...eso se cambia... ...cuando el convento de Capuchino... ...Sebacia... ...se llevan allí los carros... ...se llevan allí los carros... ...pierde la esencia, pierde la esencia del nombre... ...pero se quedó el nombre, oye... ...se queda, se queda... ...el Corralón de los Carros... ...y luego fíjate que ha tenido nombres como Mariana Pineda... ...eh, muy importante en el siglo XIX... ...por la lucha que hizo de los derechos y tal... ...y que bueno, fue muerta a Garrotevil... ...incluso hubo un círculo feminista republicano por aquí... ...que se llamó de María Pineda... ...pero no lo hemos ubicado todavía... ...y luego, luego también Rafael Guillén... ...Rafael Guillén... ...que fue también, en la República se le da este nombre... ...en 1932 se le da el nombre a la calle... ...es claro, cuando llega de nuevo el periodo franquista... ...Rafael Guillén fuera... ...por lo que sea... ...y se le pone de nuevo Corralón... ...Pero fíjate, Salvi, que preparando el programa... ...hablando con la gente de vivo aquí... ...soy del barrio... ...y hablando con la gente de aquí... ...ni se imaginaban... ...que esta calle pudiera haber tenido otros nombres... ...pues sí... ...nos vamos, decía mira, tenía este... ...y yo, Corralón de los Carros de toda la vida... ...y Mariana Pineda... ...Mariana Pineda, ojito, ojito, ojito... ...bueno, ¿nos vamos a hablar de negocio? ...hamos a hablar de negocio... ...vamos para allá... ...bueno Mario, empezamos ya... ...ajá... ...llegamos aquí... ...hoy vemos un aparta hotel aquí... ...como hay tantos en el barrio... ...en la calle nos vamos a encontrar bastantes... ...pero hasta hace no mucho... ...en Google Earth... ...menos mal que se guarda la fachada que había... ...aquí ponía Lumiluz... ...tú sabes cositas de eso... ...bueno, es que me hace mucha ilusión esta calle... ...sobre todo porque tenía la empresa de Lumiluz, de Miguel... ...la tenía aquí, tenía su taller... ...también vamos a ver después un poquito más para adelante... ...tenía una finca, vivía allí toda su familia... ...ahora llegaremos, ahora llegaremos... ...y era, bueno... ...se dedicaba a poner los Luminosos... ...los Luminosos, claro, claro... ...antiguos... ...cabamos los Neones... ...se entraba por el otro lado... ...se entraba por aquí al ladito... ...una puerta grande que tenía... ...era grandísimo, era enorme... ...le tengo mucho cariño porque la... ...la primera agrupación... ...la primera chirigota en la que yo salgo... ...salgo con Miguel... ...que vamos, le guardo un cariño inmenso... ...a su hija, a Miguelito... ...que en paz descanse... ...y que vamos, desde aquí un abrazo muy grande... ...a su familia porque los quiero mucho... ...y era grandísimo... ...y ahí muchas veces... ...ya no tanto en el local... ...como en su casa... ...nos cambiábamos y todo... ...para irnos a cantar... ...una familia espectacular... ...y el taller era inmenso... ...era en dos plantas... ...y era grandísimo... ...ahoy día tiene una planta más... ...y bueno, y detrás tuya... ...tú me pusiste en un mapa... ...y he averiguado yo por ahí... ...por las redes sociales... ...el Pito Bar... ...el Pito Bar... ...eso... ...eso no lo conozco yo... ...ni yo... ...como nombre... ...te gustaría haber entrado... ...como nombre comercial yo creo... ...aquí, ¿no? ...creo que estaba por aquí la puerta... ...esa zona de aquí, sí... ...y porque tú... ...yo te digo a ti... ...vamos a tomarnos algo al Pito Bar... ...y tú vas... ...claro... ...te hay que ir por fuerza... ...eso está vendido... ...además me comentan... ...me comentan... ...que yo voy a tirar mucho... ...de mi suegra... ...que es la que más vivió... ...información del barrio... ...me comentan... ...que era un sitio... ...un sitio muy emblemático... ...que venía mucha gente famosa... ...que muchos futbolistas... ...de la época... ...con esencia... ...que se cerraba a cierta hora... ...y ya pues... ...podían pasar muchas locuras... ...claro, claro, claro... ...y era muy emblemático... ...muy emblemático... ...que por cierto... ...yo he leído por ahí... ...que este señor... ...el Pito... ...porque el Pito era el señor... ...que lo reventaba... ...porque se ve... ...era del barrio Santa María... ...en personas... ...claro, de los criados en barrio... ...y que también... ...no sé, puede que me equivoque... ...estuvo en Cervantes... ...estuvo otro Pito Bar... ...claro, claro... ...no sería tan importante... ...no, no, como este... ...pero sí que se recuerda eso de... ...de... ...sí, sí, además... ...entre las personas mayores del barrio y tal... ...y ese Pito... ...hombre... ...y el hombre ese de Cádiz... ...hombre... ...que sale cuando... ...te acuerdas de algo que te ha gustado mucho... ...imagínate el Pito Bar aquí... ...el Manteca, que sabes dónde estamos... ...pero en esta finca tan... ...bonita y nueva, reduciente... ...esto no era así... ...no, que va, que va, no era... ...y podemos ver las imágenes antiguas... ...no era, no era... ...donde vemos... ...bueno, aparte de la calicha típica... ...viñera... ...de hay que pasarle una manita... ...vemos que también... ...hay como una tasquita... ...otra tasquita además... ...también muy, muy, muy bonita de... ...muy bonita sobre todo... ...porque era muy entrañable... ...la típica tasca de esta de que... ...tú entraba y estaban siempre... ...los mismos... ...claro, claro... ...una tasca peña... ...tenía su patio... ...tenía dos entradas... ...una entrada era por aquí... ...estamos hablando del pescador... ...del pescador... ...que por cierto... ...hacía unos... ...vamos yo... ...caracoles... ...es que es más... ...hablando con las personas... ...con las personas mayores sobre este... ...me dice... ...no, pero ese hombre también ponía tapa... ...digo, yo nada más que me acuerdo... ...de los caracoles... ...sí, en la puerta del bar... ...se ve que pone tapa, sal y tal y cual... ...y lo que sí he averiguado yo... ...que esto se llamó también... ...el nuevo caletero... ...el nuevo caletero... ...antes... ...y que antes también... ...en los años 30... ...no estábamos nosotros... ...también fue una tienda de comestibles... ...y despachos de vino... ...como el manteca... ...como muchos otros... ...además lo de los vinos... ...también me lo he recordado mucho... ...mucho la gente... ...venía a comprar... ...lo típico de llevarse... ...la media limeta... ...la media limeta... ...sí, sí... ...por los caracoles... ...me acuerdo... ...amás me acuerdo de... ...de verte a la gente salir con la... ...con las tarrinas... ...directamente para la caleta... ...¿te parece si nos vamos a la manteca? ...ah, vamos a la manteca... ...ah, si podemos entrar... ...a ver que hay mucha gente hoy... ...1953... ...el manteca... ...el manteca... ...esto... ...yo qué sé... ...un programandero aquí... ...ahora mismo es... ...yo que vivo aquí... ...ya te digo... ...a mí me preguntan más veces... ...por el manteca que por la caleta... ...claro... ...me preguntan... ...hoy día sabemos que el turismo... ...de hecho estamos grabando aquí por eso... ...porque la otra calle está llena... ...a rebosar la terraza... ...siempre está lleno... ...claro... ...pero esto en 1953 no era así... ...nada, nada... ...en un almacén... ...no era ni bar... ...con un despachito... ...con un despachito chiquitito... ...eso sí, ahí sí meto a mi... ...a mi mujer por ejemplo... ...que decía que de chiquitita la mandaba la madre... ...porque... ...a comprar... ...en los cartuchitos... ...y se llevaban ahí los garbanzos... ...y la... ...y lo que hubiera claro que hay que llevarse... ...claro, esto lo abre en 1953 un montañé... ...claro, cómo no... ...que se llama Lorenzo Ruiz Manteca... ...de segundo... ...claro, de ahí viene... ...porque el niño... ...el niño... ...en este caso... ...quiso ser torero... ...quiso... ...y el padre dijo... ...manteca... ...que por cierto no llegó, ¿no? ...el niño nunca llegó... ...no, fue novillero... ...hizo corrida pero nunca... ...no, no, llegó a 100 corridas... ...a 100 corridas... ...y por eso hizo muchas amistades... ...en el mundo del toreo... ...del fútbol... ...del flamenco... ...porque todo eso está... ...y este era el rinconcito donde se escondían... ...que mucha gente pregunta... ...que por qué está ambientado, ¿no? ...claro, esto no es falso... ...el tema flamenco y toreo... ...claro, lo que hay dentro es de verdad... ...por el tema ese... ...y será Pepe... ...Pepe el Manteca... ...el hijo de este montañé... ...el que ya va a ser... ...cuando deja el toreo... ...dice, bueno, pues voy a llevar bien la tasca... ...y con sus hijos la idea... ...se amplió a quitar ya la parte de almacén... ...que es a donde venía tu mujer a comprar los cartuchitos... ...ah, exacto... ...pero ya dijeron... ...es que vende... ...por eso se quedan, creo... ...el de dar las tapas y los... ...en el papel de estraza... ...en el papel se queda como recordando el ultramarino... ...claro... ...pero ya hoy no... ...hoy día no viene Tokio a comprar... ...yo creo que le ha salido mejor esto... ...el tema del toreo... ...la fama fue tan grande... ...de este lugar... ...que en los 90 todavía conservaba la esencia... ...mítico el vídeo de la Uchi entrando... ...con el singlet hablando... ...mítico grabaciones aquí de Aliquindó... ...o sea, de programas de Canal Sur... ...de otros programas aquí... ...con el Peña... ...gente que paraba, de verdad... ...aunque sea flamenqueo y toreo y tal... ...pero carnaval, lógicamente en el barrio... ...no, no, no, no... ...está vinculado siempre, ¿verdad? ...está vinculado... ...lo que pasa es que, claro... ...al reconvertirse en ciudad turística... ...perdió esa esencia... ...que da todavía el recuerdo... ...pero el negocio va de escándalo... ...además se ha convertido en una marca... ...bueno, empezamos ya... ...y tenemos que darle rapidito... ...porque donde hoy... ...vemos otra parte de hotel... ...que vemos un Frey 2... ...que es del Manteca... ...del Manteca también... ...pero eso es la actualidad... ...sí, sí... ...vámonos a una foto del Google Más 2009... ...yo os recomiendo que la gente lo use... ...es maravilloso, me la has descubierto tú... ...y es maravilloso... ...vemos en la foto, Mario... ...mira, vemos una puerta de garaje... ...una puertecita, otra más chica... ...más garaje... ...la primera esquina... ...con la siguiente... ...yo lo sé por experiencia personal... ...porque es el padre de un compañero mío... ...del cole... ...de Juan Canales... ...cristalería El Corralón... ...el cristalero... ...el cristalero... ...el cristalero, Juan el cristalero... ...es que nos vamos a meter ahora en una calle... ...que vamos a ver a... ...oficios... ...exacto, se debe decir... ...y medio industrial... ...empresa... ...claro... ...que antes me dicen ahí... ...que estuvo una droguería... ...que salió ardiendo... ...el famoso ese incendio... ...e incluso me hablan de una atasca también... ...lo que sí sabemos... ...eso que Juan Canales... ...bueno pues estuvo... ...hasta que se jubiló ya... ...y ya... ...la casa pues pasó... ...como ves la finca... ...no tiene absolutamente nada que ver... ...que tirada entera... ...nada, ni la casa puerta... ...ni nada... ...tenemos el cristalero... ...tenemos el ultramarino... ...una pajarería... ...una pajarería... ...se aparta, se aparta también... ...pero no en estos edificios... ...no, no, no, no... ...era un poquito más para allá... ...más cerca de la finca... ...donde vivía... ...la familia de... ...Lumilú, de Miguel Marín y de los Marín... ...claro, pero era como de Pepe y León... ...o como... ...Pepe y León... ...además le llamaban la... ...bueno, lo que pasa es que... ...tú sabes, la viña no decían... ...el nombre de la pajarería... ...la pajarería... ...la pajarería del corralón... ...no había más nada... ...la pajarería era de mi madre... ...la pajarería era de ellos... ...¿y cómo se llamaba? ...la pajarería... ...la viña... ...ah, no, es que le he dicho... ...porque estábamos intentando... ...buscar el nombre... ...y la gente decía... ...no, era la pajarería... ...digo, pero... ...¿en qué año más o menos estuvo eso? ...eso estuvo... ...desde el... ...78 o 79... ...sabes... ...en el año 78 o 79... ...qué bueno... ...y su padre se llamaba entonces... ...Juan... ...Juan... ...Juan, Juan, Juan... ...era pintor y vendía cañas y todo... ...unas cañas de pescada... ...del país, las cañas del país... ...qué arte... ...nacía él ahí... ...y usted que sigue viviendo usted por aquí... ...yo me quedé con un pisito de aquí... ...vendíamos las fincas, ¿sabes? ...y me quedé con un pisito aquí... ...en este... ...¿a quién le hice? ...en el orden este... ...que no era usted... ...que iba a ser vivienda... ...lo que pasa, claro... ...que como no vendía el... ...contratista en los pisos... ...pues... ...descidió... ...hacer esto en... ...los apartamentos turísticos... ...ahí está... ...fíjate... ...hemos dicho que era de... ...Miguel y León, ¿no? ...o algo así... ...Juan y Miguel y León, sí... ...claro... ...y nos dice que ahora es de Juan... ...o sea, se traspasaría por más la pajarería... ...oye, pero la esencia viñera... ...no se pierde, ¿eh? ...y me alegro que siga el vecino viviendo aquí... ...pues sí, mira... ...o sea, al menos que haya... ...en otra casita... ...mejor... ...claro... ...sí, señor, muy bien... ...seguimos con la cosa... ...alimentación, la viña... ...un ultramarino... ...que yo recuerdo de toda la vida... ...pero... ...no... ...no... ...además que con una cosa que no tiene nada que ver... ...pero absolutamente nada... ...oye, escúchame... ...hemos hablado ya de cristalería... ...claro, una pajarería, un automarino... ...y qué ponemos ahí... ...zapatería... ...una zapatería... ...además que hacía falta... ...zapatería... ...porque andar por aquí con todo lo que había... ...por aquí por el suelo... ...una zapatería... ...calzados gaditanos... ...gaditanos... ...en el bajo del 57... ...que comentan que tenían un pique ahí... ...con la alpargatería que había en los callejones... ...que era de la familia de los Valeros, por cierto... ...saludo aquí a la familia de los Valeros... ...ya sé cuál es, claro... ...la familia aquí... ...a ver que vendía más, ¿no? ...a ver que vendía más zapatos, más zapatos... ...poye, eso está muy bien, ¿no? ...a zapatería, la idea no... ...el que lo cogió podría... ...vamos ponerme una alimentación... ...una alimentación... ...y ahora ya nos metemos... ...Mario, en una zona... ...que vuelve a ser... ...claro, de hostelería... ...yo ahí miro... ...y yo veo ahí... ...Var Trinidad... ...el Trinidad... ...que para nosotros, digamos... ...en nuestra mente es lo clásico... ...sí, sí, sí, sí... ...es más... ...estuvo un tiempo cerrado también... ...y el chaval que lo volvió acogido... ...le respetó el... ...el nuevo Trinidad... ...y luego se llamó Son de Mar... ...y ya hoy es Arte Puro... ...que es la marca que ha sacado Manteca... ...que tiene ya controlada la calle... ...es como en el Monopoly, ¿no? ...tiene la calle ya... ...pero lo que vemos es que es un recinto hostelero... ...que siempre tiene el mismo uso... ...sí... ...además que es lo que... ...realmente para lo que se ha quedado la calle... ...lo que pega es con una... ...una paralela a la calle La Palma... ...un bar de terracito... ...bueno, seguimos hablando de otro bar... ...que hace esquina... ...con Jovellar... ...eh... ...Barta Parilla se llamó... ...Las Niñas o de Laura... ...tiene varios nombres de mezclado... ...pero esto como es conocido por la gente mayor... ...por La Potala... ...la Potala... ...que me encanta, me encanta... ...me encanta el nombre del viñero... ...La Potala... ...la Potala... ...por cierto también muy transitado, ¿eh? ...claro... ...o sea, mucha gente del barrio aquí... ...barriero... ...eh... ...pero que es conocido y recordado por algo... ...igual que se recuerda el incendio en la droguería... ...aquí se recuerda un suceso... ...buf... ...bastante durísimo... ...sí, muy duro... ...además por los... ...el otro día hablando con mi... ...vamos, ya te digo... ...preparando el programa... ...hablando con las personas mayores y eso... ...lo tienen aquí, ¿eh? ...se acuerdan perfectamente... ...de, aunque vaya a ser un spoiler... ...pero de la explosión... ...se acuerdan perfecto de cómo... ...del sonido... ...del sonido... ...de cómo sonó esa... ...de la detonación... ...contamos la historia brevemente... ...que salió en el país, Diario de Cádiz... ...hay una foto incluso de la gente fuera del bar La Potala... ...vemos la esquina, el anuncio de Skoll... ...donde se cuenta de que uno de los señores... ...se encuentra por un artefacto entre coches... ...y dice, uy, qué curioso... ...se lo entrega al dueño del bar... ...el dueño del bar lo pone como una decoración... ...igual que hay un remo o un ancla o lo que fuera... ...pues lo pone... ...eh... ...a los tres o cuatro días... ...alguien lo pidió para verlo, observarlo... ...y se les cayó con tan mala suerte... ...que se les cayó de las manos en ese momento... ...y hubo un fallecido y un herido grave... ...creo que perdió el señor la pierna... ...la pierna... ...y otros heridos, bueno, y del... ...supongo que además del trauma que... ...el impacto tremendo además... ...personas que habían vivido también... ...la explosión de Cádiz... ...claro, era como esa sensación... ...claro, y verse otra vez envueltos en algo así... ...y ahora los viñeros se tiraron a la calle... ...el 77, ¿eh? ...sí, sí, del 1977, exactamente... ...¿esto fue ayer? ...además me cuentan... ...que... ...pues de las madres típicas de decirle a los niños... ...esto me lo... ...claro... ...no mamá, que esto no, ya no, no, no... ...esto me lo quito de en medio... ...no vayas a que explote... ...no, no, porque ya te digo que fue un trauma muy gordo... ...mejor no metes artefactos extraños... ...no, no, eso déjalo en la caleta... ...era una granada de tipo lafite... ...la vemos en la foto... ...italiana... ...que no sé qué haría ahí... ...seguramente rescatada de las aguas... ...pues sí... ...tú tienes cinco duros... ...sí, yo te lo veo... ...me voy a echar una partita a los recreativos... ...oh, vámonos, vámonos, vámonos... ...qué pena, Mario, que han cerrado... ...han cerrado... ...han cerrado... ...hoy me guardo yo cinco duros para nada... ...ah, no, yo quería guardar Tetris, tío... ...al Super Panta... ...hombre, claro, que lanzaba así... ...claro, ¿de qué estamos hablando? ...del video... ...del video... ...no, video club no... ...lo recreativo, lo recreativo... ...el corralón... ...el corralón... ...además otro que se pierde todo el nombre... ...con los recreativos de la viña... ...era don tal Varela... ...sajá... ...eh, que tenía mucho recreativo... ...que los letrán tuvieron mucho recreativo... ...que era justamente lo que hoy... ...la nueva isleta... ...la isleta antes estaba... ...en Pericón, ¿no? ...si no me equivoco... ...exacto... ...eh, luego hasta aquí... ...es más grande, tiene su terrazita... ...pero... ...este local que es bastante profundo... ...yo lo recuerdo perfectamente... ...hasta el olor... ...además es que era... ...era boquetazo... ...claro, para adentro... ...bocuro... ...muchos niños... ...exacto... ...pero mucho sonido... ...muchos sonidos de máquina... ...y Antonio... ...que era el encargado... ...que sufrió... ...hay gente que dice... ...en las redes sociales... ...que deberían darle una placa... ...si hombre o algo... ...de la que aguantó... ...a personajes... ...viñeros... ...que tú bien conoces... ...eh... ...muchos de ellos... ...hablan en las redes... ...el Willy... ...el nuestro difunto y querido Willy... ...que lo conocimos del programa... ...que venía aquí... ...y era muy bueno el fútbolín... ...eso... ...a que se haciaban... ...grandes campeonatos... ...claro... ...la nave de Palomar... ...que dice que un día... ...la subieron encima de la... ...venía vestida de blanco... ...la subieron encima del Tetris... ...y dice que se manchontera... ...porque se liaba mucha pajarraca... ...mucha cuerda... ...eh... ...que por cierto... ...hay que tener en cuenta... ...que estaba el instituto aquí... ...claro... ...tú date cuenta... ...y la serie Viña... ...tanto los bares de aquí al lado... ...como... ...como el recreativo... ...es que... ...lo que tú acabas de decir... ...instituto... ...¿qué hago? ¿voy aquí o voy aquí? ...entonces había... ...los que venían para acá desde luego... ...no han sacado carrera... ...claro, claro... ...muchos decían que venían con el... ...el... ...el mechero de cocina ese largo... ...le daban a la resistencia... ...y te daban partidas gratis... ...es verdad... ...los de nuestra quinta lo hablaban en las redes... ...como... ...vías inolvidables y de cachondeo... ...los recreativos... ...los recreativos... ...era uno nada más... ...pero los recreativos de la línea... ...en cada barrio había uno... ...y aunque aquí detrás estaba la pipa... ...pero era de más mayores... ...no, no, aquí era el de los niños... ...el de los niños... ...y aguantá, y aguantá... ...y cámbiame, y cámbiame... ...y cámbiame... ...y luego pusieron una máquina... ...es verdad, es cierto, es cierto... ...es verdad, es verdad... ...fíjate que yo no sé... ...estaba el hombre... ...y venía... ...estaba el hombre amargado ya... ...de cambiar... ...bueno, vámonos al herrero... ...que tengo ya el caballo... ...vamos para allá... ...vaya que he venido yo a recoger caballo... ...a ver si me lo habían... ...puesto la herradura... ...el herrero... ...que yo... ...pero date cuenta... ...las profesiones que estamos viviendo... ...cristaleros... ...cazapateros... ...y que se han perdido, ¿no? ...y que se han perdido... ...se han perdido, claro... ...lo se ha perdido en la puerta, ¿eh? ...pero fíjate un herrero... ...que tiene que tener su fragua... ...etcétera... ...que hablamos ya... ...de una mini industria... ...y que servía a... ...a lo que sería el barrio... ...eh... ...dicen mucho que vivía en el 66... ...por el Manteca, ¿eh? ...yo estoy hablando de lo que he leído... ...que se llamaba Miguel... ...el marido de Lola... ...de Lola, pero... ...Sarvi, lo bueno de tener... ...en el propio barrio... ...estas empresas, tío... ...y poder vivir de ellas... ...y ahora que está todo la... ...en la periferia ya... ...claro... ...que tenía... ...la gente recuerda que tenía un mistolobo... ...se han perdido también los mistolobos... ...que habrá pasado con esos animales, ¿verdad? ...claro... ...un mistolobo... ...y que... ...y todo el mundo tiene un mistolobo... ...habrá que recuperarlo, Mario... ...y que claro, arreglaba las ventanas... ...los carruajes, los carros... ...el herrero se jubiló evidentemente... ...y yo no recuerdo nunca haber visto esto abierto... ...no, no... ...no hay ni siquiera entrada de coche, fíjate... ...sí, sí, que verdad... ...y siempre así... ...siempre... ...o sea que si tuvieramos la llave mágica... ...sería maravilloso... ...podríamos ver... ...una herrería... ...unque el candado... ...bueno, tiene su baño... ...de la que hacemos un llamamiento... ...por si alguien tiene esa llave... ...por cierto, te he dicho antes de comparsa... ...comparsa, corralón de los carros... ...hermanos carapapas... ...pero en juveniles... ...y eso qué año fue... ...esto lo tengo yo... ...97... ...97, cuidado, eh... ...de las mejores épocas de juveniles... ...no me, cuando estábamos luchando... ...97, dos carapapas... ...estamos viendo la carátula en pantalla... ...y los componentes... ...di nombre ahí... ...que los conocemos porque... ...son de nuestra quinta... ...Germán Moreno... ...es uno de los mejores cocineros hoy día de Cádiz... ...en Calle Ancha lo podemos ver... ...el Puchi... ...el Puchi, qué grande... ...qué tío más grande... ...Mera Duque, por ejemplo... ...Mario Chávez... ...Bien Correvera... ...toda una vida... ...su padre, fíjate, con 80 y tantos años... ...han salido, Che, últimos años... ...y han salido... ...y han salido los dos... ...Los dos Chávez con su padre... ...increíble... ...y el Pablo Cuarto Kilo... ...que es música... ...qué cosa más grande... ...y otros muchos más... ...que yo tengo aquí la lista entera... ...el Cantero... ...y cómo se llama... ...y cómo se llama la comparsa... ...recordar la palabra... ...a la gente buscando en YouTube... ...corralón de los carros... ...está en YouTube... ...porque el archivo municipal de Cádiz... ...lo cuelga todo... ...ah, es verdad... ...bueno, Mario... ...pues sí, nos vamos a llegar hasta la esquina... ...Mario, ¿dónde estás? Perdón, una cosita... ...es que veo desde allí... ...que te estaba viendo... ...y estoy viendo... ...que estáis contando historias... ...estáis contando leyendas... ...y cosas de Cádiz... ...y me parece un feo... ...que el fraile... ...que cuenta las leyendas en Cádiz... ...no te cuente ninguna... ...entonces he raptado a Mario... ...y me he venido yo... ...a contarte la... ...la no vendera de Capuchino... ...vengo de Capuchino... ...¿qué me vas a contar, Fraile? ...te traigo una noticia de la época... ...y te dicen... ...no, pero son leyendas... ...esto está aquí... ...esto está aquí... ...y cuando está aquí... ...por algo, amigo... ...en Estramuro... ...fue detenido... ...un viandante... ...una cosa muy bonita... ...a ver qué tiene que ver... ...ahora no hay viandante... ...es gente que anda simplemente... ...viandante... ...de 38 años de edad... ...y que... ...por la calle... ...Mariana Pineda... ...Mariana Pineda... ...aquí, esta, esta fue... ...estáis hablando, ¿no, Dante? Sí, sí... ...que el era de aquí, ¿no? ...el era de aquí... ...pues este hombre se va... ...hasta los glacis... ...puertas de tierra... ...y por lo que sea... ...empieza a levantarse las ropitas... ...y empieza a asustar... ...a las muchachas de la época... ...y le dicen... ...que llamaba a grandes gritos... ...a las mujeres... ...que transitaban... ...camino a entrada de Cádiz... ...un satirón, ¿no? ...el satirón de toda la vida, amigo... ...el satirón de toda la vida... ...y dice que los guardias... ...se encargaron de... ...de comprender... ...qué es lo que están pasando... ...que era muy fácil de comprender... ...claro, cuando vieron el delito... ...era fácil de comprender... ...y dice, bueno... ...él lo que quería era darle amor... ...a las mujeres... ...y entonces los policiales decían... ...bueno, pero tú me tendrás que decir a mí... ...ah, si no se da amor a las mujeres... ...claro que no... ...ah, bueno... ...este hombre estaba casado... ...por aquí... ...estaba casado... ...y tenía suegra... ...ofu... ...estamos diciendo... ...le dolía más... ...que le estaba haciendo daño a la suegra... ...como acabó la cosa, chiqui... ...pues acaba el hombre... ...metido en la prevención civil... ...ah, no... ...que ¿dónde estaba la prevención civil? ...en la Merced había una... ...muy grande... ...y dice que saludado... ...por una lluvia de piedras... ...por lo que se hacedía... ...pues estaba el tiempo muy malo... ...bueno, querido Bon... ...escúchame, pero... ...ojalá nunca nos caiga una lluvia de piedras, amigo... ...los niños, yo me imagino... ...los niños del barrio de Santa María... ...agua roja, no sé cuánto... ...tirando piedras... ...a mí lo que más me ha gustado de la leyenda es... ...bueno, leyenda no, porque está escrita... ...y a lo mejor no están escritas... ...es prensa, la encontró Javio Zuna... ...en los diarios... ...exacto, así que eso es... ...esto es una realidad... ...el que los policías intentaron comprender... ...por qué estaba enseñando el Cayetano... ...o decirlo así, ¿no? ...en aquella época se llamaba Cayetano... ...bueno, hemos llegado, señor sacerdote... ...yo me quedo ya, yo me iba a quedar... ...señor, ya da igual, Mario, que vaya para casa... ...¿usted conoce... ...usted comió alguna vez un bocata de tortillas de aquí... ...hombre, del Bar Quevedo... ...que por cierto, todavía está en nombre... ...Bar Quevedo... ...al que nosotros conocimos, que yo conocí... ...de los recreos de aquí, era Paco... ...Paco, Paco Herrera... ...Paco Herrera... ...Paco Herrera, que tiene un mote... ...pero no lo vamos via, ¿no? ...o qué... ...pido tú... ...al hombre le llaman Paco Culo... ...claro... ...a Paco Culo, es más... ...el bar no era el Bar Quevedo... ...era el Paco Culo... ...el hombre que ha hecho... ...famosos... ...y felices... ...a muchísimas familias de la viña... ...porque ese hombre hacía unos bocadillos... ...¿te acuerdas? ...era de... ...espectacular... ...de lomo... ...y de tortilla... ...ya está... ...no le hacía falta más nada... ...los mismos chavales que hablaban de los recreativos... ...hablaban de los bocata de tortilla... ...aquí toda la sala de viña compraba aquí... ...en Arcadio, allí al lado, se compraba la data... ...y claro, los que estaban aquí... ...en el Politécnico, ¿no? ...era este... ...el Politécnico... ...bueno, pues todo el mundo... ...imagínate la clientela que no tenía aquí Paco... ...que también tenía sus parroquianos aquí de toda la vida... ...yo me acuerdo perfecto... ...que tú entrabas aquí justamente detrás... ...tenía la... ...el cubito, las papas... ...y empezaba a hacer sus cositas... ...cuántos kilos de papas... ...y sus seguidores al otro lado... ...tomándose su cervecita... ...un beso muy grande... ...porque hace mucho tiempo que se roba... ...es subido... ...me acuerdo mucho de su hijo... ...que cargaba... ...cargaba la bien de la palma... ...cargué alguna vez yo... ...hace fraile... ...cargaba lógicamente... ...y me acuerdo mucho de Paco Herrera... ...Paco Herrera... ...bueno, amigo... ...señor monje, vuelve usted al monasterio... ...bueno, vuelvo a ir a Capuchino... ...ya tengo una cuevita... ...y voy a contar mis leyendas por ahí, amigo... ...bueno, voy a buscar a Mario... ...a ver si lo veo... ...pasa a otra calle... ...a ver, sí... ...te digo una cosa... ...conociéndolo... ...ya te la metió en el manteca... ...ya de ahí no sale... ...en el mar Pito... ...que alegría... ...bueno, nos vemos... ...muchas gracias...